¡Suscríbete! Ya sabes que no te puede gankear y además Anasic está haciendo las labores de tracking. Bluzor se encuentra con el ruso y ahora mismo esto puede ser un duelo por el buff azul. Tiene que rotar su iris y finalmente el buff azul que se lo va a quedar el joven jungla húngaro. Avance retorcido, consigue desposicionarlo, la piedra se mueve pero se va a acabar muriendo. Primera sangre contesta rápidamente Siko, tenemos el 1-1 en el marcador pero la primera sangre de dominos que finalmente le ha salido bien. Ha cambiado de host Marlon y luego ha vuelto Flaque de abajo para recoger la oleada que estaba usando Rayito. Esto puede empezar la pelea por el heraldo, está Bluzor por la zona, también Yumi puede ser un 4 contra 4. No se mueve Aibok del carril superior y parece que los chicos de Revers deberían de poder asegurar el primer objetivo neutral de esta partida sin mayores complicaciones. Vaya duelo que están teniendo estos dos, el húngaro contra el ruso Suiro que puede rotar también. Tiene además también el muro de la tejedora, veremos si lo quiere gastar. Ahí está, voy a gastar la definitiva sobre todo para zonear pero tiene misión, llega la llamada de la naturaleza. Es bastante bueno el setup por parte de Eretix y se van a asegurar el primer dragón de la encuentro, dragón infernal para Eretix. También por parte del equipo de los rebeldes, el golazo que es bastante bueno sobre Rayito y poco a poco quiere bajarlo. Tenemos teleport a la espalda, lo acaban de ver, Suiro que lo va a zonear. Vamos a ver quién se lo queda, quiero que se le acabe a Bluzor pero llega con todo. El muro de tejedora no es bastante bueno, entra Danasic, se puede morir, la kill para Bluzor. Se lo va a quedar finalmente el arbolito, cuidado, 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 Rayven que se va a la vida de Suiro. Sigue con problemas, se echa para atrás, crecimiento salvaje de Lulu pero Flaket pega muy gratis. Limpiar y me quito todo, cuidado ahora con Rayven, se tiene que echar para atrás el equipo de Rebels pero esto puede ser un desastre para ellos. Cuidado porque no acaba geste yo también de Mokai que quiere buscar el flanqueo. Salta con todo Flaket, se pone a melee, le da absolutamente igual y se la pela el papito. Triple kill finalmente para Evo. Le sale bien la jugada del equipo de Heretics, Ace y encima también Terrac se van a quedar con la primera torreta. Le sale bien, ahora sí que sí, el setup del heraldo que plantaba el equipo madrileño. Va a buscar un alma relativamente temprana, ahí está el solito acompañado también Suiro ahora. Van a plantar el heraldo y van a buscar la segunda torreta, no en medio finalmente sino en la zona y fiel del mapa. Se van a asegurar también el segundo dragón de la partida. Vamos a ver qué quiere seguir forzando el equipo de los Heretics porque sigue puseando a la zona inferior del mapa. Nos asegura la grieta además también. Un alma de nube que viene, pinta muy bien precisamente para este mapa. Capítulo final, llama de la naturaleza, Ostinatus que se echa para atrás. La torreta que se queda tiritando, ahí está finalmente la consigue. Cuidado con Evo, le salta el golazo. Y para casa, kill para Evo. Solo killeado Ostinatus. Le sigue saliendo todo bien al equipo de Heretics. Sí, es que es increíble esta partida ahora mismo. ¡Que no hemos parado todavía! ¡Ay, Rayito! Tiene un rayito de esperanza. Pero le empotra contra la pared. La kill para el patito. Marlon que se tanqueaba la torreta. Pero la gatita que no cae. Sigue aumentando la diferencia. Terrac, 5300. Y un poquito más ahora con la tercera torreta que va a poder sacar final. No le está pasando nada bien. Evo también un poco criticado quizás ayer por sus fans. Hoy está de nuevo cumpliendo y con Greces. Cuidado con Suiro. Pierde mucha vida. Está también Rayito. La Q que llega a máximo rango. Cuidado con Ananasik. El ruso que le mete el palacio y para casa. Así que consigue sumar la tercera kill. El bando rebelde. Pero sigue necesitar quizás el bando erecto. El 5 contra 4. No hay nada de visión. Y esto es un problema. Porque Siko tiene que hacer feichek. Hacen el primero. Todavía faltan muchos arbustos. Pero es que baja muy rápido. 4000 de vida. Y está lejísimo. Es el ruso Ananasik. Que pinta que no va a poder robar 2000 de vida. Es buena. La llamada a la naturaleza. Cuidado con Suiro. El combo que es perfecto. Llega el cronómetro. La kill para el arbolito. La kill para Bluzhor. El húngalo desde el pit del Nashor que consigue sacar la kill. Rivel contra 2. Dios santo lo que pega a Casante. Cuidado con Suiro. A punto de caer. Se la queda el patito. Cuá, 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 cuá. Se la queda Flaket. Iba ahora entre 3. Cuidado no ha caído un Ivo. Se llevaba eso. Se iba poco a poco. La acción que no cesa la cae central. Dios santo lo que pega. Obsidatus volatilizado. El árbol que puede morir. Cuidado con Siko. Rasca una Francisco José. El portugués que se apunta al shutdown. Pero tiene que esquivar el bolazo. Y lo hace finalmente. Bailando la canción de Shakira. Aprovechar el buffo del Nashor. Lo que quedaba de tiempo. Según vaya a expirar. Van a asegurar el siguiente dragón. Y esta torreta es importante. Esta torreta está a un golpe. Un pixel. Un auto de Lulu me vale. Sería botín para Rebels. Que ni mucho menos compensa los 8.000. Muy apetitoso para ser realistas. Cuidado porque la pie explosiva es una aliada. Y a Flaket la ha conseguido desposicionar. A pesar de todo puede saltar el muro. Vamos a ver si puede plantearlo Rebels. Parece ser que finalmente se van a dar con un canto en los dientes. Van a firmar este tratado. Torreta a cambio de Nashor. De todas maneras aunque haya un botín. Y ha sido 400 euros. Prácticamente un objeto entero por detrás de Flaket. Que claro, 4-0-5. ¡Ay, ay, ay! Ananas sí que en problemas. Tiene que jugar con la copia. Cuidado con Suiro. ¿Dónde está el mono? El cincrón que es bueno. Pero no sirve para nada. Se acaba muriendo. 5 contra 4. Terra, perdona que te interrumpía. Pero la verdad es que poco a poco... Yo creo que sí que lo vas a perder. Como mínimo esta torreta. Siko intenta hacer algo. Bluzzer pierde vida. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Porque esto es una aliada sobre Francisco José Antunes. Que se queda cerrado en el pixel. Y se acaba muriendo. Ahora sí que sí. Podemos estar contemplando los últimos minutos de este encuentro. Puse rápidamente sube el carril central. Va a abrir ya la base. No hay Dios quien pueda parar ahora mismo esto. Ivo que puse abajo. Va a ser inmediato en el carril central. Torretenidor en la zona inferior del mapa que también... Ay, 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 ay. Ay, porque falta mucho todavía. 30 segundos para que Chico vuelva a la acción. Para que pueda resucitar. Solo les quedan dos torretas de Nexo. Más el Nexo también. Cae la primera. Alguien tiene que hacer algo. Tienen que intentarlo aunque sea. Raymer se queda muy debilitado. Se tiene que curar en la fuente. Pero Flaket sigue castigando a la estructura. Vamos a ver. Todo o nada. Cae la torreta. Es quizás demasiado tarde. Entra una desesperada. Rayito tiene que flashear. Raymer más de lo mismo. Entra Nanazic. Gasta el ciclón. Recibe el exhaust. Se acaba muriendo. Doble para el patito. Doble para Flaket. Y acaba con Victoria. El vigente campeón de la Superliga. Suma la primera en su segunda jornada. Victoria para los Heretics.